de Valencia. Bienvenida. Nunca lo hemos visto en Valencia. Claro, a la orden siempre justamente que me pregunta, y voy a estar si Avanti va a crecer hacia el interior, porque bueno, como usted sabe, Valencia ha cambiado mucho, el parquecimiento también, el interior también, y si sería posible, a lo mejor en menor magnitud, que Avanti vaya al centro del país. Yo quiero conversar con ustedes algo que, y ojalá que no toque sensibilidades, esto que les voy a mencionar. Una galería, tanto como Avanti, no son galerías que se pueden masificar. Yo creo que nosotros, si vemos al primer mundo, Galerías Avanti va a traerle una seguridad a la gente de compra, y eso le va a permitir, a través del e-commerce y del marketplace, poder tenerlo en cualquier parte de Venezuela, sin hacer falta de que tengan que venir para Galerías Avanti. Galerías Avanti, esta infraestructura, tiene que garantizarle, ayer que solamente estuvimos en una reunión, creo que con usted, señor Adora, estábamos conversando, homologar un proyecto como este en otros estados, implicaría una infraestructura que realmente pudiéramos manejarlo de una mejor forma posible, a través de un mejor centro de distribución, a través de una mejor compra online, a través de un servicio post-venta, en donde si el producto le llega al cliente, y no es el producto que el cliente lo puede retornar. ¿Qué debería tener Galerías Avanti? Hay unos centros importantes, a nivel de todo el país, que ya se están haciendo, que son los... Los débil spots, que son los casetines, son casilleros, perdón, disculpe, son unos casilleros, en donde la gente le va a llegar a través del teléfono su compra, y van a ir, y van a poder hacer el pick-up de todas las adquisiciones que ellos tengan. Yo creo que Galerías Avanti va a traer un nuevo mecanismo de venta y de seguridad hoy en día, que no existe, que a nosotros como venezolanos, no nos han dado esa seguridad del tema de poder hacer, adquirir productos, y tenerlo, y adicionalmente a eso, que puedas asistir a todos los productos las 24 horas del día, donde puedas adquirir cualquier producto, y que te llegue a tu hogar con toda la seguridad. Sari, de Globovisión. Buenos días, Soriemia González por Globovisión. Usted comentaba ahorita precisamente que es un nuevo esquema de ventas, estamos hablando también de innovar en cuanto al espacio, y me gustaría que pudiera resaltarnos de alguna forma esas innovaciones que trae esta torre, las innovaciones en cuanto a ventas, y también en la parte de ecotecnología, porque es bastante resaltante que a nivel mundial se habla de tener estructuras que sean más amigables con el ambiente, y esta es una de ellas, me gustaría que pudiera resaltar ese aspecto. Fíjate algo, esta edificación, primero que tiene los aires frígilos, por supuesto, yo se los recomiendo a todos, todo lo que viene a través de lo que son compresores, son compresores inverter, lo que son las eficiencias energéticas, hoy actualmente ustedes están aquí adentro bajo un esquema energético del 14 o 15% de lo que representaría el 100% de una edificación con compresores y con cosas, tanto la parte de los LED como toda la parte tecnológica, se ha hecho, es realmente una torre inteligente, creo que es la más moderna que hoy en día existe porque ya ha venido evolucionando la parte tecnológica, y en todo eso hemos hecho que Avanti permanezca, fíjate que los productos que tienes hoy en día, con lo que respecta a Samsung, a LG y a las demás marcas, no lo estás encontrando en ninguna tienda convencional, hay marcas y hay modelos que solamente lo tienen el primer mundo, por llamarlo así, y hay un televisor que tenemos aquí que hay solamente 50 fabricados en el mundo, si lo quieren ver nos gustaría mostrárselo, lo tenemos ahí encendido, es el televisor más importante en el mundo que hoy en día existe, con lo que respecta a la parte tecnológica, de telefonía, tenemos la alta gama en productos, y sobre todo el tema de los precios, la accesibilidad que vaya a tener hacia el usuario, que pueda adquirir los productos con beneficio, y que puedan ser realmente algo de última generación, como toda la vida lo ha habido Venezuela, creo que en Centroamérica Venezuela ha sido el país pionero, en todo lo que es la parte de tecnología, del bien vestir, del maquillaje, y de las mujeres bellas por supuesto. Adelante. Melissa Serrano del Estímulo, buenos días. Con respecto al tema tecnológico y las innovaciones, la experiencia del usuario, ustedes a futuro piensan hacer también el lanzamiento de una aplicación, y que nos cuente un poco acerca de esa experiencia de usuario que va a tener tanto en tienda, que ha resaltado algunas cosas, sin embargo siempre ahora estar cerca de las personas, y trabajar para las personas, es una de las máximas para las corporaciones que están en la transformación tecnológica, entonces lo ideal sería que nos describiera un poco acerca de esa experiencia. Muy buena tu pregunta. Nosotros hoy en día tenemos una coyuntura económica, en donde tenemos una diversidad de monedas, como el bolívar, como el dólar, como lo que le llaman criptomonedas, del cual es complicado un e-commerce y un marketplace, como lo estábamos hablando ahorita, pero hemos logrado tratar de buscar la forma de que nosotros aquí en Venezuela podamos mantener la diversidad de pagos. Esa diversidad de pagos, a través de nuestro sistema tecnológico, lo deberíamos estar lanzando, la verdad lo vamos a lanzar primero para la Gran Caracas, porque lo estamos haciendo como un modelo, una aplicación nueva, donde le vamos a dar la parte tecnológica sea lo más fácil posible y accesible para el tema de las compras, para los clientes. Avante no solamente es un centro de venta, es un centro, quiero que sepan que esta edificación, de cambio de muchas cosas. Muchos van a tener que replantear su negocio a través de la verdad de lo que es la moda, de la cuarta moda que venimos viviendo nosotros hoy en día. Hicimos varias visitas, en esas visitas nos hemos dado cuenta de que hay muchas modas atrasadas que Venezuela no la han venido actualizando. y nosotros creemos que a través de las marcas, hay 200 marcas confiando en nosotros, centradas, esperando a ver la realidad. Hemos tenido marcas, creo que también...